No habrá nombramiento de un delegado especial ni comisionado en Michoacán, así lo aseguró el presidente de la República Enrique Peña Nieto en su visita de trabajo por la entidad. Largas filas realizaron ciudadanos para ingresar a la unidad deportiva Miguel Hidalgo en el municipio de Ciudad Hidalgo, donde el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el inicio del mes de la cruzada nacional contra el hambre. Resultados importantísimos para el Estado de Michoacán que sentimos no solamente los hechos inmediatos, sino que hay algunos que serán de largo alcance, de largo aliento y que estaremos cosechando los frutos en algunos años. Por una parte, quiero informarle que reestructuramos la deuda estatal y el problema económico tan serio que tenía el Estado no está resuelto, por supuesto, pero estamos viendo la luz al final del túnel porque tenemos finanzas sanas. Quiero decir que tenemos el dinero ordenado, no gastamos ni un quinto que venga para programas federales en ninguna otra cosa, de tal forma que estamos cumpliendo absolutamente con nuestro deber y en esto quiero reconocer la labor de los diputados y diputadas del Congreso que nos ayudaron a esta tan importante reestructuración. No habrá nombramiento de un delegado especial ni comisionado en Michoacán, aseguró el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En breve entrevista, el mandatario federal dijo que será el delegado de gobernación el que venga a coordinar los trabajos en la entidad, así como el titular de la Sedatu, José Carlos Marín. No hay declaraciones, no habrá un delegado especial, acá vamos a dejar respetar el momento, no habrá un delegado de gobernación, quizá no hay quien venga a trabajar y a coordinar y evidentemente el secretario o titular de Sedatu seguirá siendo responsable en el Estado de Michoacán. Señor presidente, la tribuna solicitud. Lo anterior fue señalado al poner en marcha las actividades del mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Desde aquí mi más amplia felicitación y reconocimiento a quienes son parte fundamental del logro y del alcance y del éxito que tenga esta Cruzada Nacional contra el Hambre, la participación ciudadana, gracias a los integrantes de los 63 mil comités comunitarios que hay en todo el país.